Ok, bueno, dice aquí don Carlos desde Argentina, ¿quiénes son las vírgenes insensatas? Pastora Consuelo, ¿qué le diríamos? Yo creería que las vírgenes insensatas son aquellas que no están preparadas para la venida del Señor. Yo creo que todo el tiempo tenemos que estar preparados. Nosotros vamos a morir sí o sí, porque pues esto es un cuerpo físico que está sujeto a la muerte y nos va a tocar morir. Pero hay que estar preparados, yo creo que todos los días tienen que ser para nosotros como si fuera el último. Y tenemos que de verdad estar pegaditos del Espíritu Santo. Yo creo que Dios es tan querido que hasta nos va a avisar, ya llega el tiempo, prepare sus cosas, organice. Y a veces no lo queremos escuchar porque no lo queremos. Entonces es mejor escucharlo y estar preparados para todas las cosas que vengan. Es más, si estamos bien pegaditos de Dios, aunque tengamos que pasar por algo doloroso, vamos a poderlo pasar bien si estamos bien pegaditos de Dios. Entonces, que no se nos olvide que hoy puede ser el día. Pastor Otoniel, sí, ok, hay que estar preparados. ¿Cuál es la preparación que tenemos que tener como hijos de Dios para cuando Él venga? O sea, bueno, no sé si como hijos de Dios le hago mal la pregunta, porque ¿cuál es la preparación que el ser humano tiene que tener para cuando Él venga? Yo, la palabra preparación creo que está muy bien combinada con la parábola de las diez vírgenes y con lo que expresa esa parábola en particular. Yo tengo un pensamiento un poco más posmilianista, por lo tanto no veo quizás la interpretación escatológica como todo el mundo, como otro grupo de personas la ve. Yo creo que sí, definitivamente Cristo viene, pero en la visión posmilianista de la cual me gusta más que las otras interpretaciones, en realidad no es una preparación para cuando Él llegue, sino es nosotros estar activos en la tierra mientras Él llega, mientras pasa ese último momento, ese momento crucial de esa aparición de nuestro Señor Jesucristo, de esa forma. Así que, en realidad, en el concepto escatológico que yo me gusta estudiar, creo que lo que la iglesia tiene que estar en este tiempo es actuando, trabajando, ganando almas, llevando el Evangelio, sobre todas las cosas, disipulando a la gente. Y para mí esa, podríamos decir que esa es la preparación que yo como creyente tengo que tener en ese sentido. Pero en el caso de las vírgenes, que unas se fueron y otras se quedaron, ¿no estás diciendo, pienso yo que no estás diciendo, que el que no está activo, ganando almas, activo en la iglesia, se queda? ¿O sí? Bueno, no lo que estoy diciendo. Usted me preguntó cómo se prepara un cristiano. Esa fue la pregunta, cómo se prepara un cristiano. Y vuelvo y repito, la explicación de la... No, y te iba a decir algo, Padre Jonás. No, discúlpelo, es que hay un retardo, entonces te estoy interrumpiendo y no debiera, disculpa. No, nada más yo digo porque a lo que creo que entiendes y entendemos es que por la actividad de Él es que podemos llegar a tener una reconciliación con el Padre y una vida eterna que Él nos ofrece. Por la actividad de Él. No es la actividad mía la que me va a llevar, ¿verdad? Ante su presencia cuando yo parta de aquí. O sea, como sea que nos vayamos, ¿verdad? No es por mi actividad, no es por mis hechos, sino por los hechos de Él y por la actividad de Él que llevó su vida hasta la cruz y se entregó por mí, que eso me da la preparación, digamos. Si yo lo acepto, me hace preparado inmerecidamente. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué razón? Porque el mirarlo de la manera que usted está diciendo, única y exclusivamente, aunque sí tiene una razón, una verdad espiritual muy poderosa, que el hombre es salvo por fe y por su convicción espiritual en su vida. Esa convicción espiritual de esa relación con Dios tiene que mostrarse en acciones, tiene que mostrarse en un estilo de vida. Por eso es que el mismo apóstol Pedro dice que tenemos que trabajar en nuestra salvación, que tenemos que ir progresando en nuestra salvación, que tenemos que cuidar de nuestra salvación, no porque mis obras es la que me hacen salva, pero sí mi salvación se demuestra a través de mis obras. Entonces, sí es verdad, no es que yo esté ganando alma en lo que me lleva al cielo, pero aquel que es salvo, aquel que entiende su salvación, sabe que parte de su responsabilidad en la tierra es hacerlo. Entonces no se queda inactivo, no se queda sin trabajar, sin contribuir. No todo el mundo contribuye o hace de la misma manera, pero sí el creyente tiene esa responsabilidad. No es un estado donde me quedo, un estado de catarsis tranquilo y no hago absolutamente nada. Así que esa es la forma en que yo lo vería. Hermana Consuelo, perdón, quería decir algo. Yo creo que es muy importante aclarar que si nosotros somos salvos, claro, eso nos va a llevar a querer que otros sean salvos. O sea, nosotros vivimos de una manera espectacular, porque Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué no de verdad como llevar a otros para que vivan de esa misma manera? Pero creo que la preparación más que hacer para afuera tiene mucho que ver con hacer para adentro. Yo necesito estar pegadito de Dios, yo necesito creerle, yo necesito como ir a la fuente y estar pegadita de la fuente. Yo creo que eso lo tenemos que aclarar. Y eso que sonó no fue la trompeta, fue el reloj de Jonás. Fue el celular, fue lo mío. Ya lo paré aquí. Por si acaso, bueno. Pero me gustaría oír qué dice Juan Carlos, de las diez vírgenes, y qué dice Juan Carlos de lo que hemos dicho, como teólogo. Yo estoy de acuerdo con, el pasaje dice Mateo 25, el reino de los cielos es semejante a, y hay dos tipos de vírgenes. Todas son vírgenes, cinco prudentes, cinco insensatas, todas tienen lámparas, solamente que una no tiene aceite suficiente. Y al final Jesús termina diciendo, ¿verdad? Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo sí creo que hay que estar listos siempre, apercibidos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No creo que nos ganemos jamás, nada por lo que hacemos, pero estoy de acuerdo con el pastor Otoniel, que sí, lo que yo hago refleja lo que yo soy. No al revés, ¿verdad? No lo que yo hago es por, va a ser que yo sea algo, no, es el reflejo de lo que yo soy. Y aquí está un ejemplo muy lindo, la mitad, la mitad está preparada, la otra mitad no está preparada, tiene que ver mucho, creo yo también, con, no creo que es una fórmula matemática, que Dios esté diciendo, la mitad de la iglesia está bien, la mitad está mal, pero sí hay en el mundo mucha negligencia. Una de las características de la, de este tiempo, dice la escritura en Lucas, es que va a ser como en los días de Noé, en los días de Lot, que la gente seguía sin darle importancia a las cosas espirituales. Creo que somos llamados a estar apercibidos espiritualmente hablando, y todos estar listos. En esta figura, el reino de los cielos, comparándola con diez amigas de la Virgen, me parece que nuestra tarea es ser prudentes, no ser insensatos. Yo soy llamado a ser prudente, lo contrario, ser insensato. Pero, qué bonito es estar listos. Yo no creo en tanto espiritualizarlo, que el aceite, que el espíritu, pero es estar activo, haciendo lo que Dios nos dice. Él dijo, quiero venir, hay que esperar al esposo, nos avisa, y vamos a estar con él. Eso es lo único, sea en el pre, o en el post-milenialismo, la idea es ser listo. O sea, usted sí está, bueno, está bien, pero usted está diciendo entonces que, o sea, yo tengo algunas dificultades con esto. Usted está diciendo entonces que todas eran vírgenes, significa que todas eran, ¿qué? Hijas de Dios, y las que no estaban listas, ellas se quedaron y no entraron a la eternidad. Yo no creo que el punto sea, era que todas eran vírgenes, porque todas eran, era, porque, pero, todas eran vírgenes, y algunas se fueron con él, y otras no se fueron con él. No se fueron, pero no recibieron al novio. La humanidad, hoy día, no recibieron al novio, cuantos no reciben al novio, cuantos no lo, pero cuantos, hacemos llamados de fe, invitamos a la gente a venir a los pies del Señor, y mucha gente no acepta al novio, y no lo recibe como Mesías, y no quiere, y si se muere, se quedaron. Eso lo hace virgen, eran vírgenes, en el sentido de que, eran con ciudadanos, que están, que los tenemos, algunos aceptaron al novio, otras, no querían nada con, con la relación esa. O no estaban apercibidas, o no estaban interesadas todavía, no sé, se les fue el rato, se les fue el tiempo, no podrían hacer eso también. Es que son comparaciones del Reino de los Cielos, del Reino de los Cielos, para ahí donde está el punto, no tanto mi salvación, sino el Reino de los Cielos, no todos están activos, en el Reino como deberían de estar, eso es lo que creo que dice la parábola. Eso lo creo, y también creo que por sus frutos, los conoceréis, creo que lo que está diciendo Toniel, lo que está diciendo, o sea, si uno dice, deben tener fe, muéstrame tus obras, y ahí está, mi fe manifiesta, en lo que yo hago, lo que digo, como actúo, ¿verdad? Eso también lo creo, pero no sé si para salvación. Oye, Super Pastor Juan Carlos, me llama la atención en esta parábola, ¿verdad? que cuando las insensatas trataron de entrar, el señor detrás de la puerta, lo que le contestó fue, no los conozco, y eso me causa mucha incógnita, porque, ¿qué tiene que ver eso con lo del aceite, que les faltó? Porque el señor le dijo, no los conozco, está diciendo él que el asunto no es el aceite, sino la relación, o... Si no dijo, no tienen aceite, no tienen aceite. Ya, él no le dijo, no, les falta aceite, lo siento, debieron de haber ido con tiempo, le dijo, no los conozco, y entonces, me causa eso, una pregunta, ¿cuál es la relación entre esa declaración, y la falta que... ¿Por qué no los conocía? ¿Por qué no los conocía? Esa es la pregunta. Sí, tomándose versículo, yo también estaría de acuerdo, si lo queremos aplicar a la salvación, de que éstas no estaban en la lista de los salvos. Tomándose versículo... Ahora, mira, yo creo que... Yo creo que... Acaba de decir algo importante, Juan Carlos. Una de las razones por las que hoy, ahora seguimos discutiendo este tema, que estamos tratando de entender con nuestra mente de hoy, y en el tiempo que está viviendo la iglesia de hoy, algo que Jesús dijo para aquellos discípulos. Y esa es la diferencia del posmilianismo. Este versículo nosotros no lo vemos en este tiempo. Por eso es que hago la separación, en que estoy de acuerdo que esa analogía, pues tiene que ver con la preparación. Pero, ¿por qué Dios le va a decir a nosotros que nos preparemos, o qué tenían que prepararse aquella gente, para qué tenían que prepararse aquello a lo que le estaba diciendo? Y sabemos que hubo unos eventos donde la iglesia tenía que estar preparada, los discípulos tenían que estar preparados, y el que no estuviera percibido en ese tiempo iba a sufrir grandes consecuencias. Entonces, eso es uno de los retos. Cuando tomamos estas parábolas, las sacamos y las transpolamos a dos mil años después, las transpolamos a nuestra época, las combinamos con el aspecto de la salvación, las combinamos con todas estas cosas, sacamos la esencia de lo que Jesús quiso decir para ese grupo de personas, para ese grupo de gente allí, para que ellos la pudieran entender, para que ellos la pudieran comprender y pudieran vivir por esos principios. Entonces, ahí es donde tendríamos que entrar en otros debates, pero me parece que en realidad por ahí es que vemos quizás todas estas batallas que aunque no estamos peleando aquí, pero esto mismo es lo que ocurre en la fuera de las iglesias, porque se interpretan estos versos de fuera, me parece que a veces del contexto de para quién y por qué se dijeron específicamente. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.